Con ella, con ella, con ella yo sé Ay mujer, no se lo puedo decir Le pides la cabeza y un chao Y un chao, y un chao Esta canción es para las mujeres De John Locas la Pabeza Los supremenos De los perritos, de las otras De las bojas, de la casa Estás mal de la cabeza Eres una celosa Siempre y compitosa Eres una perioda Ahora vente, voy adelante Vente, no puedo más, vente Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Los pido más gente, yo quiero más gente Bail, 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 bail Acida, abina, 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 abina Acerra, abina, 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 abina Cosa, abina, abina, abina Acerra, abina Eres una vampiria, me chupaste la pula Haciendo que la mentira Eres una tren Fija, respira Ya no estor험, quiero perder más la calidad Ahora ganan tus maletas Y no sabía que la gente Oiga, dejante y me interesa No puedo más, fíjate, yo quiero más, vente, ahora vente, voy adelante y vente, no puedo más, vente, yo quiero más, vente, bye, bye, bye. Gracias.